Que genera error, pelota para Cócaro, chocaron los centrales, pasó y Cócaro que se fijó y estaba Gauto adelantado, por eso no se la tiró, la aguanta el zorro, va el uruguayo, se frenó siempre Cócaro, ahora sí la levantó para Gauto, quedó mal, el pase demasiado larguito con el pecho Piovi, ya la tiene Gómez. Decía que hay tanta presión y cualquier recepción en la mitad de la cancha en la zona central mientras vemos lo que hizo Cabral, Cabral es rápido, hábil, dos muy buenos enganches, y el choque justo, el pase fue al medio de los dos, pero bueno, prefiero que se choquen y no que duden y pase de largo la pelota.